El 95% de ellos son ejecuciones que tienen que requerir la intervención coordinada de los tres órdenes de gobierno y para esto ha estado el Secretario de Seguridad generando reuniones con el delegado de la PGR y con el propio Procuraduría General de Justicia del Estado para poder lograr esto. En otro tema, el día de hoy se viajó a la Ciudad de México para ver el tema de ganobras. Ustedes buscan también a través de 10 millones de dólares a fondo perdido por parte del Banco Mundial. ¿Qué respuesta? Ayer, comentarles que el propósito de la reunión tuvo fundamentalmente tres propósitos. El primer propósito fue atender el comité técnico del pideicomiso de todas las obras de la tercera y cuarta parte del SID. Hay un acuerdo del comité técnico de que una reunión sea en León y otra reunión sea en Ciudad de México. Por eso la tocó la reunión de la Ciudad de México y eso fue lo que motivó nuestra presencia. El comité técnico va muy bien, ya están los calendarios, los contratos, las licitaciones, todo, para poner en marcha en este primer semestre la cuarta etapa del SID y las cosas van bastante bien. La segunda es el tema de qué posibilidades tenemos de empezar con Banobras, con el apoyo técnico de Banobras y financiero, empezar a generar nuestro nuevo plan maestro de movilidad en la próxima década. Es importante, el que existía era desde las épocas de Luis Ernesto Ayala, no se ha actualizado ese plan maestro, la ciudad ha cambiado radicalmente y necesitamos volver a alinear los esfuerzos de una manera integral, que no solamente esté orientado al desarrollo del transporte público, sino de las ciclovías, de las rutas del teatón, las banquetas, que es un serio problema. Y ayer presentamos este modelo a Banobras, a las autoridades de Banobras, para buscar su acompañamiento técnico y financiero. La respuesta es positiva, pero lo estaremos viendo en fechas próximas. Y la tercera fue una reunión con la gente del Banco Mundial, que tiene que ver con que el Banco Mundial está apoyando con tasas preferenciales, son esquemas de financiamiento, no solamente para el tema de la sustentabilidad y la modernización del sistema de transporte, estudiando posibilidades de utilizar modelos híbridos o convertir la flota, conforme se vaya renovando la flota, moverla a gas natural, y la posibilidad de empezar a ver cuáles serían las características para tener vehículos eléctricos, eléctrico para transporte urbano. ¡Gracias!